¡Ah, qué sabrosos levantarnos, señores! Este lunes vamos a darle el levantón a este programa y vamos a hacerlo con algo delicioso, muchachos, algo diferente. Se les antoja algo fresco porque, como diría en la vuelta de Archie, la calor está recia. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, el día de hoy me mandaron una receta buena que creo que está muy ad hoc para estas fechas, que hace calorcito, y vamos a hacer un gazpacho. ¿De qué creen, muchachos? De mango. ¿Saben qué es un gazpacho? ¡Sí! ¡Ay, piensa que es este pache! Vamos a hacer un gazpacho, le voy a dar los ingredientes. Con todo y beso, a la voz de ya. Ahí está. Necesitamos un pimiento amarillo, solamente uno. Un mango ataulfo. Ataulfo, esa sí te debes de llamar Archie Ataulfo. Cebolla, ajo, pepino, un poco de jamaica, naranjas, limones, vinagre de manzana, caldita de pollo y cilantro, muchachos. Esto se hace muy rápido, se hace a la voz de ya. Allá, se hace a la voz de ya. Allá estamos viendo unos mango petacón, entonces necesito que me avienten el cronómetro a la voz. ¡Tilla! Ahí está. Míralo. Ahí está. Entonces vamos a empezar con el mango petacón, muchachos. Necesitamos toda la pulpa del mango, así que... ¿Cómo lo aguantan? No man... Ay, es el único que se ríe. Es lo que nos mandaron. Es lo que hay. Qué lástima, muchachos. Vamos a partir los dos manguitos pegaditos al hueso, muchachos. Oigan, nada se desperdice aquí, ¿eh? Fíjense. Ahora le date, mi rey. Nada se desperdice aquí. Y ve, y el Rivas se me queda viendo así. ¿Tiene tomada, Rivas? Aunque te quedas viendo con cara de perrito de carnicería. Vamos a usar todo esto, muchachos, porque el gazpacho es, ¿cómo les puedo decir? Es como una sopa en frío. Ahí estamos en Instagram. Miren, en el mío, muchachos, conéctense, por favor. Instagramation. ¿Cómo se dice en inglés este, Archie? ¿Yes? Oigan, vean, con una cuchara vamos a sacar lo que viene siendo la carnita o la pulpa del... Tres minutos, Charly. Espérate, Mickey Mouse, espérate. ¿Quién habla, eh? ¿Quién es la que habla así? La abuelita de Archie. La abuelita de Mart... ¡Ah, es Martita! ¡Hola, Martita! Ah, lo dejaste grabado, canijá. No eres tú. Oigan, vamos a comer lo que viene siendo. Este es bien fácil. Mientras vaya cortando, un poquito de cebolla, señora bien finita, y agárrese dos dientes de Roberto, porque le va a dar el sabor. Entonces, aquí están los dos dientes de Roberto, o sea, de ajo, ya sabe del grande, del grande. Vamos a ponerle uno para no atascarnos mucho. Un poquito de jugo de limón, que son como dos limoncitos. Una naranja entera, que esté en naranjeación, bien dulce. Vamos a ponerle un poquito de chillona, aunque se oiga raro, sí lleva... Onion, onion. No, 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 ¿qué? Onion, please. Lleva un poquito, fíjense, un profesional hace una cascada de sabor. ¿Vieron? Dos minutos, Charly. Gracias. Vamos a ponerle un poquito de... ¿Qué es esta, Archie? Kitchen. Kitchen. Chicken. Oye, sí, ve, ve y agarra unos huevos de kitchen. Qué bábaro. Pobrecito de mi Archie, es chicken, no kitchen. Ay, no manches. Por eso te quiero, Archie, por dientes de canijo. Vamos a ponerle un poquito de lo que viene siendo este, que es el... Chilet. Pimientito verde. Chilet. Verde, pero se puso amarillo. De chiquitos todos son verdes, muchachos. Vamos a darle crán a la crán por acá. El gazpacho es una sopita como fría, pero queda un poquito como espesa. Le da un sabor bien rico a la fruta. Queda así, muchachos. Le vamos a poner un poquito de sal. Nada más un poquitico. Lo revolvemos por... Oye, huele delicioso, ¿eh? Huele bien rico. Un minuto, Chay. Esto lo vamos a pasar... Así. Miren, qué bonito está esto. Chécalo a ver, ¿no? Este lo vamos a pasar a un platito así, coquetón. Bien. Pones tu pescadito a las de acá y le vamos a poner un poquito de jícama. Jícama Nation. Jícama Nation, bien picadaychón. Así. Un poquito de kitchen. Ah, no, señor. Pepe Nation. Un poquito de pepe Nation. Pepe Nation, picadaychón. ¿Este qué es, muchachos? Szilantration. Este, vamos a... Qué bárbaro. Ya quieren ir a Estados Unidos el Archie, ¿eh? Dice que... Ya habla como un 90% de inglés. Y le vamos a poner... Miren qué bonito, muchachos. Esto es una delicia. Y ya, más o menos, le pones un poquito de lo que viene siendo y vamos a ver qué tal quedó. Está bien, Sabri. Sí, sí, sí. Me subo a taco al pastor, muchachos. Está bien rico. Háganlo en su casa, escriban en mis redes sociales. Muy bien, mi sangre. Vamos, Sabri. Queremos probar, tráetelo. ¿Ah, si quieres probar? No, no, no. Yo después de hacer la salpicadita que le das al final. Ya que hace algo, le hace algo. La salpicadita de... Uy, muchachos, sabe buenísimo. Un lobo, un pelo. Es buena vibra. No, el sazón, no inventes. Es buena vibra, es buena vibra. Oye, recuerda, por favor, la intención de esta mañana. Supera tus miedos. Vive, vive plenamente. Oye, vienen los Sebastianes. Vamos a tocar un tema súper importante con Necho Lozano, Tania Karam. ¿Qué más vamos a tener? Mañana, martes. Entrenos. Sí, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La vamos a tener la buena intención de formar algo. Mañana, familia, 8 de la mañana, sale el sol. ¡Gracias! ¡Gracias! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.